No son un monolito y su apoyo debe ganarse con políticas, retórica y desempeño. Buscando asegurar el apoyo que han dado a demócratas en las últimas dos elecciones, Kamala Harris lanzó una propuesta económica dirigida a hombres negros, en la que promete opciones laborales al ver la economía como un tema crucial. Hemos tenido un camino accidentado en la democracia y lo que sucede a continuación en las elecciones de noviembre es extremadamente importante para determinar si podemos mantener nuestras mejores y más fuertes instituciones y tener una mayor prosperidad compartida en el futuro. Ambos candidatos han mostrado a lo largo de la última semana un enfoque en la población hispana y negra, siendo comunidades que podrían darles la llave a la Casa Blanca. Trump sostendrá esta semana en Miami un foro con votantes hispanos indecisos, tal como lo hizo Harris la semana pasada en Las Vegas. La demócrata se refirió a comentarios recientes de Trump. Considera enemigo de nuestro país a todo aquel que no lo apoya o que no se doblega su voluntad. Periodistas cuyas historias no le gustan, funcionarios electorales que se negaron a hacer trampa rellenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él. Jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad. Entre tanto, Trump avanza en promesas de campaña que no limita a un cargo presidencial y se refiere a la guerra de Ucrania. Biden no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera ha hablado con Putin en más de un año. Creo que puedo ponerle fin como presidente electo. En otras palabras, antes de asumir la Casa Blanca, tengo que evitar que la gente muera. Más de 71 mil participaciones se registraron este martes en Georgia tras la apertura del voto temprano. 42 estados ya tienen, de alguna forma, abierta esta opción. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias.